Hey, hola, aquí Mr. Resumen. Hoy voy a explicar una película de aventuras picantes llamada El Florecimiento Tardío. Spoilers por delante, atención, ten cuidado. La película comienza con un hombre llamado Peter. Él tiene 27 años y es un terapeuta de intimidad que se especializa en tratar personas obsesionadas con hacer el delicioso. Peter inició la terapia con una paciente bastante afectada, pero la chica empezó a seducirlo y le ofreció una noche de pasión con ella. Y aún así, vimos que Peter era un buen chico y le dio a la chica un libro que él mismo escribió, donde hablaba de cómo podemos controlar nuestros sentimientos y vivir nuestras vidas en paz. Peter estaba totalmente en contra de la intimidad física y dice que nunca sintió la necesidad de tener intimidad con nadie en su vida. Él pensaba que tener intimidad nos distrae de nuestros objetivos y que nosotros podemos vivir nuestra vida sin eso. Después vimos a Peter en su habitación con dos de sus amigos, Rich y Luke, quienes tenían la llave de la casa de Peter. Por su conversación, descubrimos que eran tan playboys que Peter les dijo que tenían que salir a la calle algunas veces, porque Michelle lo invitaba a su casa y ella le cocinará algunos platos. Descubrimos que a Peter le gustaba Michelle en secreto, así que fue a la casa de ella con una botella de vino y luego conoció a Charlie, quien era el novio de Michelle. Peter probó esa comida y estaba tan feliz con ello que le dijo a Michelle que abriera un restaurante. A Michelle también le gustó esta idea. Después de la fiesta, Peter fue a la casa de sus padres y su papá estaba muy preocupado porque su hijo no era una persona que disfrutara el delicioso. Incluso le dijo a su madre que aceptaría incluso si fuera gay, pero es que ni siquiera se tiene idea de lo que es. No siente atracción íntima por nadie en absoluto. Peter descubrió que su libro se había hecho muy famoso cuando su jefa le dijo esto y lo invitaron a un programa de radio muy popular para una entrevista. Ella también le dijo que esta entrevista sería muy beneficiosa para la clínica. Cuando regresó a casa por la noche, Charlie está fuera de la habitación de Michelle y Peter se enteró de que se separaron, ya que Charlie siempre estaba ocupado con su trabajo y no le daba suficiente tiempo a Michelle. Peter fue a encontrarse con Michelle y después de que Charlie se fue, la abrazó porque ella estaba muy triste. Luego Michelle le dijo, Ahora me enfocaré a ser chef y Peter también le recomendó que escuchara su corazón. Michelle estaba impresionada por sus palabras y de repente lo besó, pero aún así, Peter no estaba interesado en tener intimidad. Sintió un dolor de cabeza y se fue a su casa. Peter sufría de dolores de cabeza recurrentes y era una enfermedad de la cual encontraremos la razón detrás de esto en el video. A la mañana siguiente, Luke y Rich llevaron a Peter con ellos para jugar un partido de baloncesto y durante el juego, uno de los jugadores le dio un fuerte golpe con la pelota en la parte de abajo. Luego de eso, Peter se desmayó en la cancha. Luke y Rich inmediatamente lo llevaron al hospital y le dio dolor de cabeza una vez más. Al siguiente día, el médico recibió los informes de esas pruebas y le dijo a Peter que tenía un tumor en su cuerpo, el cual había exprimido su glándula pituitaria durante años. Es por eso que su cuerpo no está desarrollando hormonas de testosterona y su cuerpo estaba desarrollando una hormona llamada prolactina. Esto significa que Peter nunca llegó a la pubertad a pesar de que tenía 27 años. Y es por eso que Peter nunca sintió la necesidad de relacionarse íntimamente con nadie y por eso escribió tantos libros en contra del delicioso. De allí, el médico le dijo que sacarían el tumor mediante una operación y luego llegaría a la pubertad. Después de escuchar esto, Peter se puso tan feliz porque siempre pensó que había algo mal con él. En la operación, Peter tuvo éxito y todos le dieron la bienvenida a su nueva vida. Peter fue a la casa de sus padres después del hospital para que su cuerpo pudiera recuperarse más rápido, con revistas calientes. Pero no pasó nada. El día siguiente, sus amigos vinieron a conocerlo. Trajeron una stripper con ellos para resolver el problema de Peter. Le dijeron a la chica que lo sedujera. Ella lo intentó, pero no hubo resultados. A la mañana siguiente, Peter se despertó y bajó las escaleras cuando sus padres lo vieron. Estaban tan felices que comenzaron a celebrar, lo que significa que realmente tuvo su primer misil al cielo. Finalmente, logró la pubertad y de inmediato se preparó para vivir su nueva vida. Fue a su apartamento y vio que su amigo Luke trajo una chica para hacer unos deliciosos con Peter, pero él inmediatamente les dijo que se fueran. Aún así, el misil de Peter estaba tan duro que por eso fue al baño y comenzó a lustrar su misil. Luego de eso, él ya no pudo parar. Un día, Michelle le dijo que se iba a un desafío de cocina. Y si ganaba el desafío, se pondría a trabajar en un gran restaurante en Los Ángeles, entonces podría comenzar su viaje para convertirse en chef. Por eso estará fuera de la ciudad esta semana. Después de escuchar esto, Peter se sintió un poco triste, pero aún así estaba feliz por ella. Cuando fue a su oficina, se puso cachondo por la historia de su paciente y se sentía muy incómodo. Fue directamente al médico y le preguntó sobre sus problemas y por qué se estaba poniendo demasiado atraído por la intimidad. Y el doctor le dijo, llegaste a la pubertad 15 años después, y por eso todo está sucediendo dentro de tu cuerpo muy rápido. Esto significa que el fuego que has tenido dentro de tu cuerpo desde tu adolescencia ahora se ha convertido en un volcán. Habrá algunos efectos secundarios de esto también, como sentimientos incómodos, necesidad repentina de tener deliciosos y su voz también cambiará. Pero no se preocupe, todo se arreglará pronto. Esa noche, Peter habló con Michelle y le preguntó sobre el primer día de la competencia, pero Michelle habló de otra persona y Peter se sintió un poco celoso. Al día siguiente, Peter fue a un programa de radio para una entrevista, pero no pudo completar la entrevista debido a un cambio repentino en su voz. Esa noche se reunió con sus padres para contarles sobre sus problemas. Sus padres le contaron sobre la pubertad muy claramente, pero en lugar de escucharlos, comenzó a discutir con ellos como un niño adolescente y luego se fue. Cuando se fue, nos enteramos que su papá no estaba molesto sobre esta discusión. En cambio, estaba feliz y le dijo a su esposa que habíamos esperado 15 años para este momento. Peter estaba hablando con Michelle en una videollamada, y una vez más, Michelle le contó sobre otro chico, se enojó con ella y cortó la llamada. A la mañana siguiente, cuando Peter se reunió con Rich y Luke, Rich le pidió que cuidara a su hijo el próximo día 22 del mes, porque era su aniversario. Él y su esposa cenarían y luego harían el delicioso después de tanto tiempo, ya que siempre están cuidando a su hijo. Peter estuvo de acuerdo con él. Poco a poco, Peter se estaba sintiendo demasiado atraído por la intimidad. Por eso, uno de sus vecinos le dijo que conociera a algunas chicas en Tinder, y luego podría tener chacachaca con ellas. Peter hizo esto para ganar algo de experiencia, porque no quería decepcionar a Michelle en absoluto. Peter hizo esto todo el día y toda la noche, e hizo el delicioso con tantas chicas como fuese posible. Un día, cuando regresó a su apartamento, vio a Charlie afuera de la casa de Michelle. Vino aquí para pedir perdón a Michelle y le había traído flores. Entonces Peter dijo que no se preocupara, y que él le daría las flores cuando ella regresara. Charlie confió en él y se fue esa noche. De repente, Michelle regresó y encontró las flores. Le dijo gracias a Peter por las flores, pero Peter no se lo dijo a ella que Charlie le había enviado esas flores. Peter directamente le pidió que salieran a cenar. Ella estuvo de acuerdo con él, y como era su primera cita, Peter se vistió muy bien. Pero de repente su amigo Rich llamó. Le dijo, esta noche se suponía que ibas a venir aquí y cuidar a mi hijo. Peter se olvidó que hoy era el día 22 del mes, así que le dijo que no podían ir, porque tenían una cita con Michelle. Rich se enfadó con él, y le dijo que está actuando como un niño. Peter fue a un restaurante elegante con Michelle. Ella estaba muy impresionada porque era demasiado difícil conseguir un asiento en ese restaurante. Peter actuó como un adolescente malcriado frente a Michelle, porque quería mostrarle que él ya no era como antes. Ahora, él se ha vuelto muy genial. Pero Michelle lo encontró muy extraño. Empezaron a cenar, pero luego Rich llegó con su esposa. Y descubrimos que Rich había reservado esta mesa, pero Peter estaba sentado en esta mesa con Michelle. En realidad, Peter robó la reserva de Rich porque pensó que él nunca vendría, ya que su hijo estaba en casa. Pero Rich le dijo que Luke vino a cuidar a su hijo en el último minuto, porque no era egoísta como Peter. Después de escuchar esto, Michelle se fue del restaurante. Cuando Peter la detuvo, ella le dijo que acababa de recibir un mensaje de Charlie. Y él le dijo que él había enviado esas flores, no tú, y luego ella se fue. Al día siguiente, vemos a Peter en su oficina. Su paciente le contó sus fantasías. Le dijo que estaba obsesionada con el delicioso oral. Desde que Peter comenzó a llegar a la pubertad, su misil se ponía en dirección de disparo cada vez más seguido. Y entonces, después de escuchar su historia, comenzó a quitarse los pantalones para tener un delicioso oral con su paciente. Pero luego su jefa lo pilló en Fraganti y lo suspendió por un tiempo. El tiempo pasó y Peter estaba teniendo dificultades para controlar sus impulsos y cambios en su cuerpo. Él estaba tan deprimido y preocupado que fue a ver a su papá. Le dijo que no podía controlar sus emociones y sentimientos sobre intimar. Su papá le dijo que esto es normal para un chico que acaba de llegar a la pubertad. Está en nuestro ADN, pero debemos enfrentar nuestras situaciones, porque hay una diferencia entre un hombre de verdad y un hombre que actúa como un hombre de verdad. Peter le preguntó qué debería decir en el programa de radio, porque ni siquiera puede controlarse a sí mismo. Su padre le dijo que dijera cualquier cosa que se le ocurriera. Al día siguiente en el programa, Peter les dijo a todos que el libro que ha escrito es basura, y les dijo que no había sentido este sentimiento por los últimos 15 años, y dice que ahora ha aprendido a expresar sus sentimientos, en lugar de ignorarlos. El delicioso es una parte muy importante de nuestra vida, y deberíamos disfrutarlo, en lugar de ignorarlo. Todo el mundo se puso feliz al escuchar su discurso, y comenzaron a aplaudirlo. Después de eso, Peter fue a ver a Rich y le pidió disculpas. Él lo perdonó y luego Rich y Luke le dijeron que fuera con Michelle y le dijera la verdad, que ella entendería con seguridad. Después de eso, él fue al restaurante de Michelle, y ella estaba con Charlie, y él le contó a todos sobre su tumor, la pubertad y el problema por el que había pasado. Michelle se puso triste por esta historia, y entonces Michelle rompió con Charlie. Peter y ella se besaron frente a todos. En la última escena, vemos que Michelle está embarazada, y ella está con Pete. Peter estaba haciendo terapia con los niños, y él escribió un libro sobre la pubertad y sus problemas. Y así termina el peliculón. Suscríbete para ver más videos como este, activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. Gracias por ver.